El jurista Amador Rodríguez se manifestó a favor de reformar el Poder Judicial, aunque puntualizó que la elección de ministros deja varias incógnitas que habría que resolver antes de aplicarse, como es el caso de los lineamientos y requisitos que se adoptarán para quienes sean candidatos y para quienes decidirán su idoneidad. No por ser innovadores o demócratas a ultranza, vamos a echar a perder la Corte Constitucional Mexicana. ¿Quiénes o quiénes propondrán a los candidatos a ministros? Si son ellos mismos como propone la iniciativa de un diputado, será la locura. Miles se apuntarán y empezará el manejo de influencias. Estoy hasta el gorro de la ciudadanización de la política, esta no existe. Es claudicar a una responsabilidad política estatal.